En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 21 de septiembre de 2010. El ex coordinador de Ministerios Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Rafael Isaac Nava Córdoba, y su hermano y escolta de nombre Emanuel, fueron acribillados en el estacionamiento de una sucursal bancaria ubicada sobre el boulevardo Miguarrieta, a espaldas del Instituto de Capacitación Policiaca. Los hermanos Nava quedaron sin vida luego de ser sorprendidos por presuntos delincuentes, que desde varios vehículos de reciente modelo dispararon sus armas de alto poder. La ex contralora del Estado, Lourdes Nevares Herrera, fue ineficiente en la auditoría realizada a la Dirección General de Transportes del Estado, manifestó José Ramírez Gamero, dirigente estatal de la CTM, ya que considera que después de tres años de investigación solo realizó la mitad del trabajo. Pues que fue ineficiente la contralora, que se tardó tres años para hacer solo la mitad del trabajo, que se dedicó a castigar como para que eso fue creada la Contraloría, mas no fue creada para suspender actividades administrativas que tenían que hacer los transportistas. El Estado de Durango está a punto de erradicar el analfabetismo en la entidad al tener al municipio de Mezquital, una zona indígena con mayor rezago educativo. Así lo declaró el director del Instituto Nacional de Educación para Adultos, Juan de Dios Castro Lozano, quien dijo que en el país existen 33 millones de mexicanos en rezago educativo. No hay que olvidar que Durango está a punto de erradicar el analfabetismo en la entidad, Mezquital es la zona indígena con más rezago educativo. Y bueno, este tipo de articulaciones nos van a permitir dar mejores resultados en un periodo más corto de tiempo. El regidor del Partido del Trabajo, Sergio Silva Labrador, aseguró que Durango aún no está capacitado para una policía única. Indicó que falta una capacitación más adecuada dentro de las corporaciones y no solo el hecho de redoblar esfuerzos. El presidente Felipe Calderón confirmó la muerte de 12 personas en el estado de Veracruz a causa del impacto del huracán Carl. Calderón informó a la población que instruyó al ejército y la marina para reforzar la seguridad, ante saqueos que pudiera cometer la gente en estas circunstancias en las que Veracruz ha sido afectado por el ciclón. Las autoridades mexicanas ya han identificado a 14 de los presentos responsables de la masacre de 72 inmigrantes en el estado de Tamaulipas, en el norte de México. Afirmó ayer el portavoz nacional de seguridad Alejandro Poiré. El funcionario aseguró que las 14 personas están en principio identificadas y precisó que 6 de ellas ya fallecieron. El coordinador del Partido Verde en el Senado, Arturo Escobar y Vega, urgió a aprobar leyes para impulsar la incautación de bienes a grupos del crimen organizado. Es necesario desintegrar círculos viciosos que solo sirven a criminales, que disfrazados de empresarios cometen actos delictivos, dijo. Varios miles de personas protagonizaron una marcha de protesta, la más numerosa hasta ahora, contra la visita del estado del Papa Benedicto XVI a la ciudad de Londres, en Inglaterra. La violencia tiene solución en la afición. Enrique Buonilla, director deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, aseguró que por más reglamentos que se implementen para acabar con el vandalismo en los estadios de fútbol, solo será la cordura del asistente el que radique esto. Un juez emitió ayer una orden de arresto contra Lindsay Lohan después de que la actriz reconoció haber dado positivo en un examen antidrogas. Lohan, de 24 años, podría volver a la cárcel si se determina que violó su libertad condicional. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.